Y bienvenido una vez más, Planer. Aquí seguimos con Clock Tower. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a seguir con el juego principal. Ya hemos aprendido muchas palabras en el vídeo anterior. Si recuerdas, por ejemplo, aprendimos a decir lares o latice con dos t's, que significa cerradura, enrejado, celosía, ¿no? Bueno, también aprendiste que el señor Barrows, por cierto, un personaje muy importante de la historia, es el señor Carretillas, que pierde mucho glamour, la verdad, cuando lo traduces. O el señor Túmulos. Bien. Bueno, y yo qué sé, más cosas como Trash, como Concrete, ¿no? Que era basura, cemento, en fin. Espero que hayas aprendido y que, por supuesto, tengas curiosidad de saber qué pasa. Bueno, si os acordáis, en el vídeo anterior nos conseguimos zafar del Scissor Man y lo que vamos a hacer hoy es empezar el juego principal. A partir de ahora, ya sí que, como os dije en el vídeo anterior, vaya, se ha glitcheado Jennifer. Como os dije en el vídeo anterior, el juego es aleatorio. La localización de los objetos puede cambiar de lugar y, ¿cómo se llama? La localización de las habitaciones también. Así que ahora voy a tener que ir un poco más despacio. Vale, sí, esta es la habitación donde nos encontramos al Scissor Man. Y tenemos a Jennifer muy estresada, así que voy a descansar. Acordaos que era muy importante estar en color azul por si nos encontramos con el hombre de las tijeras, ya que es la única manera de sobrevivir que tenemos, ¿vale? Y si intentas esquivarle y estás en rojo, te mata. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, pues llegamos entonces a esta parte de la mansión. Aquí podemos subir las escaleras o podemos continuar hacia la izquierda. Esto es el ala oeste, que ya conseguimos la llave en el vídeo anterior. Pero bueno, voy a seguir hacia la izquierda. Voy a tirar todo lo que pueda hacia la izquierda porque quiero enseñaros... A ver, quiero enseñaros el final más malo que hay. Y por aquí podemos llegar. Vale, perfecto. Aquí está la cocina. Luego volveremos. He jugado este juego muchas veces, pero ya digo, como las habitaciones cambian de lugar, nunca te cansas de jugarlo. Es un juego muy bueno para Halloween. Vale, perfecto. Bueno, pues esto es el garaje, ¿no? Bueno, más bien el granero. Entonces aquí, que sepáis, por si queréis, que podéis utilizar este escondite para cuando os persiga el Scissorman, ¿no? Podéis esconderos aquí arriba, pero no funciona. Entonces no lo hagáis. Luego, como veis, tenemos un coche. Entonces, claro, el primer instinto que tienes es decir, a tomar por saco que me voy, ¿no? Entonces, bueno, pues si examinamos el coche, pasa lo siguiente. Jennifer, date un poquito de brío. Gracias. Ahí estamos. Jennifer se mete en el coche y dice... The keys aren't here. Vale, no tengo las llaves, lógicamente. Pero no pasa nada. Tú tranquilo. Estás aquí conmigo. Yo te digo lo que hay que hacer. Las llaves las tenéis aquí. This is a key en esta caja. It's a car key. Oh, Dios mío. Las llaves del coche. Has embolsillado. Acordaos que pocketed es como que guardaste en el bolsillo. Claro, pues... Perdón. Tenía que haberle dado... Sí, lo siento. Entonces, si utilizo las llaves, ¿vale? Aquí. Jennifer hace lo siguiente. Dice... I can't get out of here with this car. Puedo salir de aquí con este coche. About the anderen. En alemán. Pero las otras. But the others. Pero las otras. ¿No? Es como... Me voy. Bueno, pues Jennifer tiene una conciencia en condiciones. Se baja. E intenta salvar a sus amigas. Pero si tú eres... Voy a darle a guardar. Si tú eres un tío... Una tía que pasas, que no tienes valores y le das otra vez. Te metes en el coche otra vez y dices... Que les den por culo. Yo me voy. What should I do? Jennifer te vuelve a dar un segundo aviso de... Vaya, ¿qué debería hacer? Quizás no sea la mejor idea. Si aún así te empeñas en ser un hijo de puta empedernido y te metes... Pues Jennifer dice... Vale, lo capto. Ala, me voy. Y has acabado el juego. Como podéis imaginaros, este final no es bueno. Pero sí, has acabado el juego. Te aparecen un montón de buenas personas japonesas ahí grabándolo. O sea, que lo han hecho, ¿no? Todos los programadores, muchas gracias. Fenomenal, me alegro mucho por vosotros. Sois unos cracks. ¿Pero qué pasa? Que si te quedas hasta el final... Ahí está. Si te quedas hasta el final, pues ves esta preciosa escena. Creías que te ibas a escapar, ¿eh, perra? Y entonces te mata. Vale, bueno, pues este es el final malo. El final H. El peor final de todos los que hay en el juego. Así que no lo hagáis. Pero bueno, yo ya sabéis que quería enseñaroslo. Este juego me encanta. Entonces quería comentaroslo. De hecho, este juego se lo estoy dedicando a una antigua alumna, Laura, que me pidió más juegos como este. Bueno, me lo habéis pedido muchos. Pero Laura me dijo, joder, ¿cuándo otro juego como el suicidio de Rachel Foster? Es que no hay muchos juegos así. Pero este es uno de ellos. Es del 95, pero es uno de ellos. Ah, bueno, espera. Ya que estamos, voy a ir a la cocina. Ya que estamos, voy a ir a la cocina. Porque en la cocina hay un objeto muy importante que nos puede salvar la vida si ocurre algo aleatorio en el juego. No me estoy inventando lo que estáis escuchando, ¿eh? Esto es real. Vale, entonces ya lo entenderéis. Si no, no quiero hacer spoilers. Vamos a encender la luz. El juego es que a mí lo que me gusta de este juego es que con unos gráficos muy sencillos y sin ruido, prácticamente sin música, consigue mucho. Es que te metes en la atmósfera. Un juego sin sonido consigue mucho. O sea, te ponen una tensión brutal, ¿no? En fin, vamos a abrir esta nevera. Ahí. A ham was put in here. Picked up some ham. Hemos cogido un poco de jamón. Ham. ¿Qué más tenemos? Tenemos también aquí, quiero enseñaros esto para que aprendáis. Some drinks are lined up here. Lined up, alineados. Es un phrasal verb que significa alineado. Luego también tenemos a calendar. Un calendario. Today's date is marked. La fecha de hoy está marcada. Acordaos que este juego tiene piezas de puzzle que tienes que ir uniendo. En el anterior, si os acordáis, vimos un retrato, una imagen de dos bebés con la cabeza reventada. Y también tenemos aquí la fecha de hoy marcada. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? There's something shiny here. Hay algo brillante ahí. Pero... You have the problem of cockroaches. Cucarachas. Salimos de aquí. Me tengo que pirar. De hecho, Jennifer se ha estresado salvajemente. Bueno, voy a salir rápido. Eso es. Vamos a hacer que Jennifer se relaje un poquito. Esto tenéis la suerte de que lo acelero, ¿vale? Si no, te tenías que quedar un buen rato hasta que se le pasaba el agobio a Jennifer. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, ahí ya volveré después, ¿vale? Porque tenemos que coger lo que hay dentro de la despensa de ahí. An iron frying pan. Acuérdate que frying pan es sartén. Por si no lo sabías. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Ah, sí. Aquí tenemos también una palabra interesante para que aprendas. Some eating utensils. Que serían utensilios. Gas tanks for stove. Que sería básicamente la cocina, ¿no? Y ya está. Entonces me voy. Tenemos... Recordad que hemos entrado aquí para coger este trozo de jamón cocido. Porque es básicamente lo que nos va a salvar la vida. Si ocurre algo. Luego, esta puerta debería estar cerrada. Vale, está cerrada. Locked. Acuérdate que closed, cerrado. Locked. Cerrado con llave. Y ha llegado el momento entonces de ir... Bueno, no sé qué hacer primero. Si ir al ala oeste... No, vamos a investigar primero estas habitaciones. Uy. Vamos arriba. Guardo mucho. Muy a menudo porque... Porque es que es peligroso el juego. Pueden cambiar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Así que voy grabando. Vale. Por aquí también podemos ir al ala oeste. Era un poco difícil orientarse, la verdad. Y encima no había mapa. Y además cambiaba de localización las habitaciones. Como os digo. O sea que este juego requería muchas horas. Pero es una maravilla. Bueno, entonces vale. Perfecto. Vamos a tirar por aquí. Esta habitación también es muy importante. Fijaros aquí tenemos... A can of insecticide. Picked up some insecticide. Can, a parte de poder, es también una lata. ¿Vale? A can of insecticide es una lata de insecticida. Eso no lo sabe mucha gente que can puede significar eso. Y como podéis imaginar, tenemos que utilizarlo ahora en la cocina, en la despensa. Para cargarnos a las cucarachas. También hay otro objeto muy importante en esta sala que es the rope. Some rope, ¿no? Algo de cuerda. Picked up some rope. ¿Qué más tenemos? Bueno, es importante dejar el camino preparado. Esta caja de aquí, si la examinas, Jennifer te dice, vale, pues nada. También puedes investigar aquí, it's some broken tableware. Tableware son básicamente utensilios de cocina, ¿no? En este caso sería, pues, los cubiertos, podríamos decir en español. Y ya sabes que where son las cosas relacionadas con tableware, las cosas relacionadas con la table, que es la mesa. Por eso tenemos también software, tenemos hardware y las palabras que acaban en where. Bien. ¿Qué más cosas, palabras podemos aprender? Pues yo creo que poco más. No había mucho más que investigar aquí. ¿Se podía acender la luz? Es que creo que esta estaba rota. Sí, efectivamente. The switch is broken. También está esta caja. Nothing else here. No hay nada más. Y fijaros que aquí a la izquierda sí que podemos examinar esta caja. Pero Jennifer intenta saltar y no llega. Así que, ¿qué hay que hacer? No good. Too high to climb up. No está bien. Es demasiado alto para escalarlo. Pues si utilizas la caja, entonces ahora sí que Jennifer la escala. Y aquí dentro también hay un objeto muy importante para conseguir un final bueno. ¿Qué es? There's some clothes here. Hay algo de ropa. What kind of clothes are these? ¿Qué tipo de ropas es esta? Picked up a black robe. Has cogido una túnica negra. Una túnica negra. Y dirás tú, ¿y para qué? Bueno, pues ya lo veréis. Por aquí hemos acabado. Vamos a continuar por aquí. Fijaros que esto también es muy interesante. Voy a guardar porque aquí hay varias opciones. Fíjate que aquí arriba tienes un nest. Un nido. Looks like a bird nest. Parece un nido de pájaro. Entonces hay un objeto ahí. Pero tienes dos opciones. Puedes golpearlo con el palo o subirte a la caja y examinarlo. ¿Qué ocurre? Que si lo examinas con el palo sale un cuervo por ahí y se queda ahí vigilando. Entonces no es la manera de conseguirlo. Tenemos que hacerlo por la ruta pacifista, ¿no? Que dirían los de Undertale. Entonces empujamos esta caja y ahora ya sí que podemos coger el objeto. Si es que está. What is this? ¿Qué es esto? The nest is full of eggs and junk. Está lleno de huevos y basura. Junk es basura. Bueno, pues aquí nos podríamos haber encontrado la llave del ala oeste. Cosa que conseguimos en la caja, en el juego, en la habitación del vídeo anterior. Entonces, lógicamente, como ya la tenemos, no está aquí. Pero, si por lo que sea queréis jugar el juego y no lo habéis conseguido en el otro lado, que sepáis que aquí está. Bien. ¿Qué más tenemos? Pues nada, aquí no tenemos nada más. Vale, ¿y esta estaba cerrada? ¿Puede ser? It seems that the door is locked. Perfecto. Pues entonces voy a volver abajo, antes de que se me olvide, y voy a utilizar el insecticida en la cocina. Vale, y ya pasamos entonces al ala oeste. Vale. De hecho, Jennifer está un poco estresada. Voy a descansar aquí. Jennifer, descansa, porfa. Y yo doy un traguito de agua. Genial. Vale, pues utilizamos entonces, fijaros que ya tenemos la cuerda, tenemos un montón de objetos. Vamos a utilizar el insecticide, el can of insecticide. Acordaros que can, en este contexto, lo traducimos como lata. Sprayed the insecticide. Hemos echado, esparcido, esprayado, ¿no? Fijaros que lo hemos visto con pocket, ahora con spray. En inglés es muy común coger sustantivos y transformarlos en verbos. A key is left behind. Pocket is the gold key. Bueno, pues hemos conseguido la llave de oro. Llave muy importante, ya veréis por qué. Pero seguimos. Con esto hemos acabado prácticamente todo lo que podíamos hacer en este hall principal y vamos a entrar en el ala oeste. Voy a daros un pequeño tour y acabo la segunda parte del vídeo para que veáis un poco cómo es el ala oeste. De hecho ya, espérate, espérate. Con la llave de oro creo que podría abrir esta puerta, si no recuerdo mal. O la de arriba. Depende de la localización. No, esta no. Pues voy a probar entonces rápidamente... ¿Qué haces, Jennifer? ¿Por qué te vas a la derecha? Voy a probar entonces con esta otra puerta. Porque puede que sea la que abre la llave de oro. Vale, use the gold key. Bueno, esta habitación me encanta. Voy a darle a guardar. Esta habitación me encanta porque tiene una historia brutal. ¿Veis que el teléfono está sonando? Es que si os cuento ya esta historia tengo que acabar el vídeo. No contaba yo con que esta habitación... Espérate, vamos a ver. Venga, voy a probar. Vais a decir, ¿y por qué haces esto, Rodri? Pues ahora verás. Voy a entrar otra vez. Mira lo que ha pasado. ¿Mrs. Mary? ¿De dónde ha salido la señora Mary? Glad to see you're safe, Jennifer. Me alegro de verte a salvo, Jennifer. Y nosotros vamos corriendo hacia ella. Mary, everyone, everyone. Mary, todos. Everything's going to be just fine. Todo va a estar bien, no te preocupes. Se coge ahí una cosita, nos da una copa y nos dice... Well... Drink this. Bébete esto. It will calm you down. Te tranquilizará. A la mierda. Eso pasa por tomar drogas, chavales. Ya sabéis, no a las drogas. Siempre no a las drogas. Pues sí, la señora Mary nos ha dado algo chungo. Y mira dónde nos mete. Quería enseñaros esto. Voy a acabar el juego... Vamos, el vídeo aquí. Esto es un Dead End. Un callejón sin salida. El juego te puede dejar aquí tirado. Si no sabes lo que tienes que hacer. Dice... ¿Where? Bueno, pues aquí a tu alrededor ves que estás encerrado. No sabes dónde. Y tienes ahí a un hombre a tu lado. Tienes ahí a un hombre. Que parece que está hablando solo. Y... Bueno, pues vamos a hablar con él, ¿no? Who are you? ¿Quién eres? Food. Comida. My food. Sí. Nos está comiendo, ¿vale? Nos ha zampado. ¿Ese quién era? El señor Burroughs. El señor Burroughs era ese y nos ha comido. Y es una especie de caníbal. Y estarás diciendo, ¿y por qué? Y luego hemos entrado aquí. Estaba la señora Mary. Y nos ha envenenado y nos ha metido ahí. Nos ha metido un somnífero y nos ha metido ahí. Y dirás, ¿por qué? Pues yo te lo voy a explicar todo. Pero quédate, ¿vale? Espérate hasta la semana que viene. Que suba el siguiente vídeo. Y yo te lo explico absolutamente todo. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima, Planers.